Una persona muerta y al menos 18 lesionados dejaron seis accidentes durante la madrugada y la mañana de este lunes. Tres de los hechos se registraron en la carretera federal 190 en el tramo Oaxaca-Tlacolula. El último y más fuerte percance fue reportado en el kilómetro 22 más 300. Ignacio Juárez Cruz y su esposa viajaban en una camioneta del servicio mixto de pasaje con número económico 6035 rumbo a Ciudad Yagul-Tlacolula. En sentido contrario se desplazaba una camioneta de pasaje del centro de rehabilitación La Viña con matrícula del Estado de México. La unidad invadió carril y envistió la camioneta de carga donde murió prensado el conductor. Unidades de rescate elaboraron para extraer el cuerpo sin vida. Cinco personas lesionadas fueron trasladadas a distintos hospitales. La Cruz Roja y unidades de rescate voluntario reportaron otros cinco accidentes en los que fue necesario el uso de equipo de rescate urbano. Con información de MBM Televisión.